Te ve sencillamente hermoso. Y yo me siento extraña con todo esto. Aquí. Es nuestra primera noche juntos. Ya nada de esto te va a resultar extraña. No, 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 no. Vengo dispuesto, vengo esperando. Y es que yo vengo de este mar adentro. Cargando las luces de todo el universo. Para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío. Que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Por la felicidad que nos espera. Y por esos ojos bellos. Esos ojos llenos de amor. Te amo. Te amo. Y ya te... Vengo del tiempo que nadie calcula. Bienvenida a mi vida, señora Lombardi. Si con mi voz puedo cerrar tu herida. Que esta garganta sea tuya y no mía. Vengo queriendo enamorarte. Sin estrategias, sin avisarte. Pondré picante al recorrido. Sin pronunciarte. Vengo a extrañarte. Y es que yo vengo de este mar adentro. Cargando las luces de todo el universo. Para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío. Que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera. Que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos. Vengo a contar contigo. Sigue soñando, mi princesa. Sigue soñando. ¿Y dónde está Karina? Está dormida. No hace otra cosa que llorar por su mamá. Eso me tiene muy preocupada, Leonardo. Yo creo que hasta amaneció quebrantada. Y todo esto se debe a que, bueno, ella se resiste a aceptar a Miranda. Pues, ya se irá acostumbrando. No lo creo. Raiza es su madre. Mamá es mamá por sobre todas las cosas. Por favor. Mira, aquí todos sabemos quién es Santa Raiza. O qué pretendes. Déjame decirte algo. Tu hermanita querida del alma está fuera de esta casa. Fuera de nuestras vidas y fuera de todo. Pues, una madre es insustituible, Saúl. Mentira. Eso es puro cuento. Ella no quiere ni a su hija ni a nadie. Ya está bueno. ¿Sí? Raiza es mi hermana y punto. Mira, a mí tú no me hablas así, farsante. Ya basta. Ay, ya, Saúl. Sí. Estamos en la mesa. Por favor. Espera, espera, Saúl. Espera un momento. Quiero que tengan presente que de aquí en lo sucesivo, quien ordena y lleva las riendas de esta casa es Miranda, mi esposa. ¿Estamos claros? No es que Karina no quiera a Miranda. Es solo cuestión de tiempo. Ya se irá adaptando. Lo dudo. Yo conozco muy bien a mi sobrinita Leonardo. Y bueno, lo quieras o no, Raiza va a tener que seguir frecuentando esta casa. Raiza pretende manipular a la niña. Entrometerse en mi matrimonio. Y no lo voy a permitir, te repito. La señora de esta casa es Miranda. Buenos días, mi amor. Hola. ¿Dónde estás? Te fuiste muy temprano. Voy camino a la empresa. No quise despertarte porque, no sé, te veías tan tierna, te veías tan indefensa. No sé de qué ibas a trabajar hoy. No, no he estado en mis planes ir. Pero mi papá me llamó temprano y resulta que tenemos una junta muy importante con algunos empresarios del exterior. Pero si mi princesa me lo pide, yo puedo llamarlos inmediatamente y excusarme. Regresar corriendo a la casa para satisfacer estas inmensas ganas de verla. No, mi amor. Yo también me muero por verte, pero bueno, mejor es que atiendas tu trabajo. Yo me conformo con este te amo que me dejaste aquí escrito. Quiero que lo recuerde siempre, mi vida. La amo, señora Lombardi. La amo muchísimo. Y yo te amo tanto como tú a mí. ¿Hablamos más tarde? Un beso, mi amor. Nos hablamos luego. Ay, qué pena con usted, ingeniero. Su papá no ha debido llamarlo para esta reunión. Así recién casadito como está. No importa, Rita. Me siento tan feliz que hasta estoy de ánimos para trabajar. Ay, no tiene que decírmelo porque se le nota en la cara la felicidad. Estoy enamorado como un adolescente. ¿Y la luna de miel? Vamos a esperar hasta que la abuela esté mejor. Bueno, además está desearle toda la felicidad del mundo. Creo que Miranda es la mujer ideal para usted. Yo también lo creo, Rita. Y a propósito, ¿ya encargaste lo que te pedí? Y ya lo debe estar recibiendo, doctor. No sé, eso es lo que te pedí. ¿Podemos hablar un momento, papá? La exposición fue estupenda. La verdad es que colmaste todas mis expectativas. No es solo de eso de lo que te quiero hablar. Ayer apenas estuviste unos minutos en mi boda. Bueno, yo tengo una reunión urgente y de todos modos, de ese tema ya hemos hablado lo suficiente. ¿Podrías cenar conmigo y con Miranda esta noche? No. No, yo iré a tu casa únicamente a ver a mi padre. Bueno, primo, vas a tener que armarte de paciencia con el tío. Ya tú verás que con el tiempo va a aceptar lo inevitable. Estoy seguro que Miranda lo va a conquistar. Eso espero. Eso espero, amigo. Bueno, solo me queda desearte suerte con la mujer que cogiste. Gracias, hombre. Eres muy gentil. Ay, Leonardo. Te perdí otra vez. Bueno, ¿qué me queda? Agarrar y sacar la banderita blanca y rendirme, ¿no? No te voy a mentir. Me dolen el alma. Yo te amo. Pero también entiendo que para que el amor se dé, se necesitan dos. Bueno, gracias por tus palabras. No, estamos bien. Mi amor, ¿desayunaste? Estoy esperando a Carlitos para desayunar. Yo invito a Karina, pero tú sabes, no. No quiere. Hay que darle tiempo. Gracias por las rosas, ¿es tan bellas? No, no tan bellas como tú. Te amo, señora mía. Te amo. Ajá. Yo también te amo. Ajá.